que ya estamos de vuelta en este claro que no lo he dicho o si al principio seguro que lo dije esta es la cuarta edición de la tercera temporada yo si no si no me lo digo luego cuando vamos a editar y todo eso me me lío así que lo digo así al principio del bloque para saber en qué programa está bueno en esta noche en el canal 10 televisión en la tertulia estamos hablando de muchos asuntos importantes para la isla de tenerife no está con nosotros el partido socialista pero sí que está con nosotros juan carlos martínez del partido popular en el ayuntamiento del rosario y los garcía del ayuntamiento de coalición canaria en el ayuntamiento de sanmiguel de abona donde gobiernas verdad tú estás en la oposición así el resto de partidos están en la oposición el resto de partidos conocidos estamos en la oposición los partidos conocidos tiene su traca no no va a haber isla para que yo me esconda todo pico me parece muy con el volcán bueno veníamos de hablar de lías no sé si quieren apuntar algo más sobre sobre lo que nosotros denominamos caso seminario los únicos también eso se lo decimos aquí en canal 10 en sanadur radio y o si negocio tiene número pronto en ya en el mes de octubre o sé que bueno ahí ahí largamos la historia otro asunto que tiene que ver con el partido socialista es que claro esta semana era bomba tras bomba bomba yo esta semana en la radio yo he estado a punto del infarto todos los días conocíamos sentencia favorable al actual alcalde de el municipio de arona josé julián mena chiquito viaje le da la sentencia al partido socialista que le dice muchas cositas entre ellas que la justicia si es quien para decidir si alguien puede militar o no en un partido obligan al partido socialista a restablecer la militancia y todos sus derechos a josé julián mena y además obliga al peso de la justicia a pagar las costas de todo de todo el proceso bueno yo apuntaba la semana pasada y otros días de la posibilidad de que mena al final acabe haciéndose un pedro sánchez y se haga por el control del partido del partido socialista cosas más extrañas se han visto no bueno yo creo que aquí podemos abrir un debate tremendo primero golpetazo que se lleva el partido socialista que repetimos lamentamos que no estén aquí hoy para que nos den su opinión sobre sobre esto pero vamos se lo ha hecho un poco mal el peso con mena no juan carlos sí la verdad que es un poco complicado opinar sobre un tema de esto cuando no está justamente hoy el partido socialista aquí no con todo respeto por una cuestión de sus compañeros y todo lo demás la verdad que un tema incómodo no o sea tener ahí a un compañero que tu propio partido no quiere que no lo quieren ni siquiera sus propios compañeros porque vamos a ver tú puedes tener un problema con alguien de tu equipo un equipo que por cierto cuando él es el alcalde del candidato se parte ese equipo lo eliges que tú vas tener un problema con el tiempo los roces de las cosas del día a día es una cuestión normal que tengas un problema con la mitad de todo el equipo el problema ya no es el equipo a lo mejor el problema es tú mismo y eso lo que ha ocurrido con menos vale o sea prácticamente no es que tenga un problema con una persona sino que prácticamente la mitad de todo su equipo se echaba atrás le quitó la confianza y aquí los grandes perjudicados son los ciudadanos vecinos de arona que han estado con un gobierno que no se sabe cómo ha gobernado que ha estado ahí a vallado agarroles y este hombre ahora está en un partido donde el partido no lo quieren no lo quieren los compañeros y yo me pregunto y ahora qué y para qué claro nosotros hay fuentes que nos apuntan que toda vez todo esto es una es una detonación controlada desde el propio partido socialista sí pero con qué interés estamos hablando de arona no estamos hablando de un municipio tercer municipio de la isla por habitantes que un partido haga una detonación controlada en uno de los municipios pero obviamente de nota de también la parte la poca responsabilidad que puede en el partido y la poca empatía que puede tener con los propios vecinos de arona en este tipo de cosas no se puede jugar si eso es como tú comentaba pues obviamente es denunciable y criticable cien por ciento pero al final yo creo que hemos estado involucrados en todo este proceso y demás que en nada ayuda a los vecinos de arona que al final lo que importa un gobierno que gobierne un gobierno que decida un gobierno que pueda llegar a consenso con los demás pero es que prácticamente lo que hemos tenido es todo lo contrario un gobierno que prácticamente no lo quiere decir no hay un ambiente que nosotros eso lo hemos podido ver hay un claro hay un mal ambiente me refiero al aspecto de las relaciones interpersonales etcétera si esto es un triunfo para amena pues bienvenido sea que lo disfrute que el hombre para amena es un triunfo porque lo disfrute que no ha dicho sí sí pero para los vecinos eso les puede influir o no pero que todo lo contrario de acuerdo pero no sé claro si estuviera aquí alguien del partido socialista le podría dar la situación de las gestoras por lo mejor le daría un viaje de menas si no sí sí porque la semana pasada no sabemos que lorena medina concejala de desarrollo económico del partido socialista en guía de isora lo que decía es que cuando el partido no te quiere no te quiere pues mira pues si ellos mismos dicen eso de sus compañeros pues que podemos decir yo lo que opino aquí que aquí no hay vencedores no somos todos los que al final todos los vecinos de arona esa carona es un motor importante de la isla al final no perjudica a todos que esta inacción que hay ahora mismo en el municipio de arona nos nos perjudica a todos hablaremos después no sé si dará tiempo de esas infraestructuras y es totalmente colmatadas y como puede ser el puerto los cristianos el tema diario etcétera el hospital de su que lo tenemos ahí también hay cuestiones que no son de competencia directa del ayuntamiento pero bueno alguna fuerza sí que puede hacerlo y yo creo que aquí no hay ganadores y aquí perdemos todos hemos estado perdiendo todos durante varios años sí porque esto no es de un año y medio de legislatura mínimo no es del momento en que me voy es el momento en que porque ese conflicto por lo veo estaba dentro ya antes después cuando luis garcía ya tiró de la mata por decirlo de una manera pues ya saltó todo por los aires pero con la premisa de que aquí no hay ganadores también soy ese tipo por la parte más beneficiada porque yo estoy un poco también de acuerdo con ese con esa parte del partido socialista dividido en dos y no todos están en contra lo que tiene muchos apoyos importantes y no se olviden de la gestora del partido socialista narona quien está detrás porque eso también da las claras las claves da las claras cuáles la clave de lo que está pasando allí lo que nosotros nos importa es que solucione el problema y que narona hay un gobierno y que gobierne si es que lo que se nos pide a los políticos es que gobernemos no que estemos a la greca exacto ni que estemos con problemas internos como decía juan carlos que es lo que nunca se ha visto es a un partido en mayoría absoluta en mayoría absoluta en arona pulmón del sur aquí de tenerife en turismo y en muchos otros sectores y que tengan esa guerra interna yo no lo había visto nunca no 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 esto no imagínate los vecinos de arona exacto los alucinados que pueden estar estupefactos y no ven la solución porque ahora vale tener una sentencia de que pues tiene que estar militando allí ahora el resto la solución y lo que no quieren previsiblemente es que mena va a agotar esta legislatura pero sea como sea pero entonces claro claro cómo vamos a estar esa emoción de censura por medio o no pero ahora mismo va a agotar toda la legislatura y va a agarrarse a lo que pueda y luego pues los vecinos decidirán exactamente exacto pero que son los más perjudicados tanto a nivel yo me imagino niveles de servicios sociales a nivel de de infraestructuras básicas de todo el parón estado la parón administrativo exacto el tema de la pante que es que ha sido algo es que es que por lo que tengo entendido desconozco muchísimo de la política municipal de garona es que este señor no tiene digamos capacidad para llegar a consenso llegar a acuerdo tampoco otras formaciones políticas o sea todo lo tiene que prácticamente llevar y prácticamente es prácticamente la oposición la que está un poco controlando hombre narona parece que la oposición está en bloque junto con la mitad de del partido socialista vale o sea esa incapacidad para consensuar cosas si son buenas para arona o sea deja mucho que desear no de parte de la oposición que está toda junta sino por parte de quien le toca la obligación de consensuar y de negociar con el resto de los concejales que en ese ayuntamiento llegar a acuerdos parece que hoy jueves esa capacidad hoy jueves hay pleno en el ayuntamiento de arona y uno de los asuntos es el de la instalación de las cámaras en las verónicas que por fin se ha conseguido el permiso de la delegación del gobierno que es dificilísimo pero se ha roto el consenso que había vaya por dios vamos a perder esa inversión pero aparte de eso se encuentra que el presupuesto no va a salir obviamente ya todo aquello que sean inversiones no van a verla por parte de del ayuntamiento a nivel municipal la gente porque el cabildo por gobierno que nadie las haga pero no la va a ver por el presupuesto la obra de lo que sea aguas residuales carreteras comarcales lo que sea no van a financiación externa para poder hacer es que no van a estar entonces dos años más perdidos que es que al final son cuatro años perdidos cuatro años perdidos los vecinos de arona con este galimatía que se ha montado porque a saber qué intereses hay detrás que yo me imagino que esto acabará algún día saliendo a la luz sí bueno a nosotros ya no son muchas voces nos dicen que hay una mano una mano que mece la cuna que empieza por efe pero ahí lo dejo y no no digo nada más en el sur de la isla nos quedamos primero a nuestros amigos y amigas del norte de la isla sabemos en el puerto de la cruz la preocupación y el cabreo latente que hay con el asunto del puerto que al final no va a haber puerto en el puerto de la cruz según lo que lo que parece pero es que aquí en el sur agüita como está el asunto tenemos colapso diario absoluto bueno al menos alguna obra ha comenzado ya colapso en el puerto de los cristianos una terminal muerta del asco en el aeropuerto de tenerife sur que no está conectada con la terminal que se usa ni con el resto del aeropuerto que a mí eso me lo tienen que explicar también a enna explícanos esto por favor porque no 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 lo entendemos tenemos un problema con la depuración de las aguas en general en en toda la isla el hospital del sur que no se termina hemos visto esta semana el gobierno insular reunirse con los agentes socioeconómicos de del sur para lamentar que no se incluya en los en el dora la financiación para la reforma del aeropuerto tenerife tenerife sur como está la cosita coalición canaria le reclama al partido socialista recursos para esa terminal aeroportuaria finalmente parece que el dinero del prad que no se amplía tampoco viene tampoco viene aquí no lo es que es una malísima noticia es que estamos hablando de que el dólar habla ahora mismo de la inversión del gobierno en las infraestructuras de aquí hasta el 2026 creo que era o 2027 estamos hablando que hay aeropuertos ahora mismo que van a recibir y esto inversión que posiblemente compiten con los nuestros a nivel turístico qué significa eso hoy porque nuestra competitividad turística va a bajar quieras que no si hay aeropuertos con nuevas con nuevas terminales que puedan acceder a nuevas conexiones que pueda recibir turistas de otros países etcétera a nosotros eso es una pérdida de competitividad clarísima yo creo que lo que hay aquí es una falta de liderazgo total del partido socialista en todas las instituciones porque tenemos que hacer caso apapastado que somos nosotros también el partido socialista y si ellos dicen que sí aunque vaya en contra de los intereses nuestros nosotros diremos que sí y eso la verdad que es una pena es una pena la falta de liderazgo que hay en todo en el cabildo porque esto del aeropuerto llevando turismo de tenerife y no hablemos del tren del sur y algo que hemos luchado por en coalición canario con carlos alonso la cabeza porque esta terminal que venga a inversión hasta terminar siendo uno de los más rentables de todos preguntamos a ena no han obtenido beneficios suficientes como para reinvertir en este aeropuerto que está así desde los 70 que el rollo setentero está muy chachi pero para nuestros turistas no creen que no creen que esté tan chachi no turistas y nosotros mismos que somos los primeros usuarios y al final todo aquel que pensaba que no pues ahora como está en el cabildo como está el buen económico está ahora van a ir las inversiones al revés al revés cuando menos dinero hemos tenido todavía estamos esperando el dinero aquel de la sentencia de carretera digo yo que por lo menos que eso está en una sentencia judicial venga para terminar carreteras aquí en canarias no tampoco es decir al final ha sido peor el remedio con la enfermedad de la enfermedad creo que en este caso coalición canaria ahora mismo yo creo que se le intercambiador en los cristianos se han reído a ver es que esto a nosotros nos tienen que empezar a explicar las cosas como siguen como en parvulitos vale para que podamos entenderlas porque el sentido común nos dice que no se está haciendo todo como como se debe de hacer y que aquí esto es algo loco venga vamos a proyectar pues proyectamos de dónde sacamos el dinero no lo va ya no lo dará europa y cuando europa te dice sí en venga a lo mejor te lo doy a nos callamos y no presentamos nada eso pasa muchísimo yo creo que yo creo que se han estado riendo se han estado riendo de nosotros cuando digo nosotros de todos de las ciudadanías políticas de la ciudadanía general de todo con una cantidad de proyectos que no han llegado a nada ni llegarán a nada me acuerdo fonsalí ahora nos acabamos de enterar de que es un proyecto que nunca existió porque si prácticamente el informe de impacto en virtual no se publicaba en el boe pues era un proyecto que se caducó cuántas veces cuántas veces han habido tertulias charlas manifestaciones de los partidos políticos cuestiones en los plenos pidiendo la cuestión de fonsalí para nada de un proyecto que no existe lo de los cristianos pues bueno se hablará de nuevo el próximo verano cuando vuelvan a ver los congestionamientos mientras tanto si te vi no me acuerdo de acuerdo porque me ha encargado nada ahora mismo lo que se acaba de dar como decía mi compañero el otro día en el cabildo mano fernández es una batalla hacia adelante no con respecto a ese macro estudio que vamos a hacer para ver cuál es la solución entre granadilla y un puerto que no sirve para nada se está hablando inclusive un verdadero disparate por completo de una serie de proyectos que no tienen lo del tren del sur hombre lo del tren del sur después estar apostando 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 por tener el sur bueno vamos a ver si no perdemos la oportunidad de europa pero sí que nos lo den todo porque si no el otro tiene que no lo está poniendo pegas sobre las cosas para no desarrollar absolutamente al tiempo proyectando sobre esos futuribles claro y claro a mí es la historia que me da es y si de repente nos vamos a quedar con un intercambiador que nos ha costado mucho y que no va a tener todo el uso que debiera por ejemplo en los cristianos como puede pasar con la carretera fonsalía que los vecinos de fonsalía están encantadísimos por retirar una pedazo de carretera de 30 millones que al final aparentemente parece que no fuera a servir para nada pero es que al final al final ocurre lo que decía lo que decía lo que decía lo que esto todo obedece a una cuestión piramidal donde el que está por encima es el que te dice que lo que puedes hacer lo que no te puedes hacer las manifestaciones de de el otro día de de pedro martín sobre el tema del dora que ya por cierto ayer antes de ayer que no se iban a callar en el consejo de ministros ya se aprobó y no se incluyó para ni un céntimo para lo del aeropuerto del sur el pataleo ahora ya está tarde el pataleo es que no nos podemos conformar en que ahora el presidente del cabildo patalea y diga vamos a no ahora para justificar es que es de risa o sea lucha antes antes cuando se está negociando porque entonces me estás demostrando que no pintas nada no no dice que lo van a oír nos ha amenazado nos ha amenazado con ir a madrid a madrid a que o sea a que baja de madrid ya se aprobó el otro día no se contempló ni un céntimo para en el dora para el aeropuerto del sur y vamos a tener que esperar hasta el año 2026 el tercer aeropuerto de rentabilidad en españa después del prado y después del paloma de mallorca y de esa manera la administración canaria no puede sería ilegal que la administración canaria pusiera esos recursos hombre si no tenemos la competencia sería ilegal salvo que hubiera un convenio en que lo permitiera obviamente no ellos no llegar a un convenio con la arena exactamente y ellos no van a permitirlo si sería contradecirse a sí mismo si no es que el aeropuerto eso no necesita según ellos esa nueva terminal o esa inversión y por otro lado bueno pues hazla tú no sonaría un poco raro yo creo que aquí lo que había que haber hecho era tener un firme liderazgo estar en madrid batallando con el tema y que estamos a la deriva lo que aquí no hay liderazgo ni insular ni autonómico cuando aprende está cuando pasó lo de la diferencial de deducción de en el red y el parlamento con lo del cine y total ahí se acuerdan perdón la palabra un poquito y dijeron bueno porque es que tanto es en contra y tampoco esto no va a salvar ni nos va a dar nos va a quitar más de lo que nos va a dar entonces al final un poco ha pasado con fonsalía eso también pero en muchas de las cosas va a pasar eso porque los de aquí son marionetas y personas la presión de los de madrid y van a votar lo que ellos quieren que voten que voten entonces tampoco se puede esperar a los vamos a decir es lo que tenemos pues hay que cambiarlo exacto bueno nos quedan cinco cinco minutos para acabar este bloque este bloque claro y el hospital a verlo tú eres concejal de gobierno en un ayuntamiento de la comarca sur de la isla san miguel que es un municipio bastante importante donde hay también un movimiento económico tremendo etcétera etcétera como ve la población de tu municipio o sea vamos a ver es que esto es una cantinela yo desde que empecé en esto hace 20 y pico años estábamos hablando del hospital del norte y el hospital del sur de los pues bueno de eso y de otras muchísimas cosas seguimos igual en san miguel ya hay servicios y tal pero en san miguel estamos un poco peor y te digo por qué porque en san miguel hacía falta un centro de salud que no se licitó el gobierno canario a que me acuerdo que eso lo sacamos en cuando estaba báltar de consejero de coalición canaria la orden está firmada y eso fue coalición canaria en el gobierno canaria se aprueba esa obra empieza esa obra la hora está parada los vecinos nos preguntan pero que es una competencia del gobierno canaria ustedes ponen el suelo entonces nosotros hemos dado el suelo en su momento recuerdo que esa obra empezó hace tiempo pero hubo que ser una losa de hormigón por lo tanto hubo que un modificado el proyecto vino la crisis etcétera estoy hablando 2010 2012 en aquella época se paró la tenía una empresa se paró eso y bueno pues ahora está la obra prácticamente terminada pero está parada entonces el gobierno canarias por eso te digo que en san miguel tenemos doble problema que no terminamos un centro de salud y que es fundamental para la zona baja de nuestro municipio y que encima no esté acabado tampoco el hospital del sur cuando hace tres años los que iban a venir iban a solucionarlo en un momento bueno de hecho nosotros dimos aquí como noticia y nos alegramos de la apertura de los quirófanos es lo que decías antes vendemos mucho humo y después la realidad la que es y no es fácil que los vecinos entiendan eso pero no es un poco es poco tiempo son pocas décadas estamos hablando de cuántas décadas del hospital del sur para madurar un proyecto en estas islas pues se necesitan 25 o 30 años lo hemos visto con el resto de los proyectos y el hospital del sur está muy muy tierno muy jovencito y recuerden que el impulso que se le dio desde el camino cuando estaba la gente se olvida de eso pero fue dinero que se abrieron en el norte y el del sur lo recuerdo yo en la legislatura pasada ahora mismo ahora mismo la noticia hubo un poco la ampliación de cuarenta y pico mil metros cuadrados más del hospital del sur etcétera etcétera que están muy bien hormigón cristal techos puertas pero si después no los curas de recursos no hay recursos médicos no hay recursos sanitarios para atender aquello pues como muchísimos centros de salud en el municipio tenemos algunos grandes centros de salud dotados con infraestructuras importantes pero después carentes de personal obviamente subutilizados por completo y eso es lo que puede llegar a ocurrir de acuerdo que por un lado se hagan unas gestiones del punto de vista de construcción una cosa absurda porque si estamos apostando por la descarbonización de la de la construcción vamos a seguir construyendo pero por otro lado no dotamos de personal adecuado y eso es lo que va a ocurrir con el sur que acuérdese que el hospital del sur no es solamente para el sur es también para atender las islas verdes exacto de acuerdo que son las grandes perjudicadas de todo esto que ahora mismo tú te vas al hospital de la candela y te da pena ver la gente cuando llega de la comera que ha llegado el día anterior para una consulta pero hay locuras que no se corresponden con el nivel de vida que tenemos deberían de ser un hospital de nivel nivel 2 no sería efectivamente pero un problema de recursos humanos claro que no es de no es de nivel 2 porque no está dotado claro bueno lo que tú decías nos alegramos el otro día porque se abrieron los kilófonos pero vamos a ver desde cuándo no estaban construidos todo eso cuál era el problema que no había personal es que ahí donde está realmente la clave de todo esto cuando se han reunido justamente con con el grupo que está más o menos promoviendo la ampliación del hospital del sur y en personal en los recursos sanitarios para poder hacer frente a que esa infraestructura tenga algún sentido que en este momento dependen del hospital universitario nuestra señora de la candelaria la residencia de toda la vida los profesionales supongo que bueno irán yendo y viniendo no ya habrá plazas aquí en el sur y como esto como están organizando todo esto porque claro aquí hay otro debate que hablábamos en medio de esta pandemia y tal y era hace no hace mucho este verano en la situación de los interinos sí que ahí ahí tenemos que hablar de mucho personal sanitario muchísimo personal sanitario y no solo bedeles o auxiliares etcétera estamos hablando aquí de médicos especialistas también que a lo mejor están toda su vida de carrera en la función pública con contratos temporales encadenando contratos continuamente falta de previsión con todo esto de nuevo hombre yo creo que ahora europa nos ha apretado porque obviamente si te dice necesito dinero para recomponer el país porque por la gestión que ellos obviamente y te dicen pero que tienes que arreglar este tema laboral tienes que arreglar el tema de la de los contratos que tienen la administración pública en todos sus ámbitos y ahora tienes la pelota en el tejado ahora hay que arreglarlo y yo sigo diciendo lo mismo al final podemos tener la infraestructura y podemos tener todo pero es que hay una falta de gestión que para eso somos políticos para gestionar a mí me preocupa yo vuelvo a lías me preocupa que se solucione con quitar 100 plazas y parezca que es lo correcto si lo que tenemos es una escasez de plazas sociosanitarios la plaza logativa sociosanitaria en todo este tiempo con el con el gobierno del cabildo de ni una sola plaza se ha creado ahora bueno creo que van a poner unas en arico en navades y demás se va a hacer un regalo después de un proyecto que está elaborado desde hace un montón de tiempo pero que se surja prácticamente del gobierno no ha sido una pérdida de tiempo completa va a ocurrir con el cabildo va a ocurrir lo mismo que vamos a perder cuatro años pero la herencia acaba es decir lo que los anteriores ya dentro poco acaba porque ya hay algo nuevo a eso me refiero que ha sido destrucción a esa solución y empezaron el primero juancina efectiva y de ahí ya le sirve a la cometa han estado más preocupados por perjudicar y destruir lo que se había hecho antes ellos mismos porque no hay que olvidarnos de que han formado si yo les cuento lo que lo que me dice la referencia que me da a mí el psoe de tenerife sobre el representante el presidente del comité de empresa de lías alucinarían no por respeto y porque no voy a revelar una conversación privada no lo voy a contar pero es muy significativo de cómo se piensa y cómo se hacen y cómo se hacen las cosas verdad nosotros para nosotros el presidente del comité de empresa tiene toda la credibilidad del mundo además es letrado y es el representante de 1500 trabajadores no se olviden de eso nunca 1500 trabajadores que están a una con esto y que han decidido querellarse contra el gobierno del cabildo de tenerife en el que como en ese consejo hay más personas pues entendemos que hay unos cuantos yo iba a decir una palabra fea los ha arrastrado se los ha llevado por delante el tsunami de del seminario en fin nos vamos al segundo bloque de public y ya volvemos con el último hacemos un poco de análisis de la palma de otras cositas y damos nuestra sexta de fruta de frutas de frutas tropicales seguida volvemos con más aquí en la tertulia de canal 10 2 y y y y y